El proyecto KnowPills destacaría tres elementos. El primero sería siendo un negocio en entorno digital, su capacidad de pivotaje. El segundo sería su alto potencial de internacionalización, especialmente en el mercado latinoamericano. Y el tercero iría unido al tema de diseño e imagen. KnowPills es una plataforma web que aúna dos servicios. Por un lado, CAPE Social, KnowPills Social, y por otro lado, KnowPills Faculty. KnowPills Social es una plataforma integrada dentro de KnowPills que lo que es es a modo de marketplace donde la gente puede acceder a cursos, a minicursos en formato píldora de conocimiento, muy cortos, en diferentes formatos. Vídeos, documentos, PDFs, imágenes y compartirlos. También hay venta de cursos y pueden ser hasta gratuitos. KnowPills Faculty es un gestor de formación privada dirigido exclusivamente a centros educativos, como pueden ser universidades y también dirigido a empresas. Nuestro producto, por el hecho de ser e-learning, ofrece unas ventajas con respecto al aprendizaje presencial, como pueden ser la enseñanza 24 horas, 365 días. A pesar de tener un buen número de empresas que confían en nuestro servicio, sí es verdad que necesitamos más capital financiero para afrontar la penetración en empresas mucho más grandes. Queremos que nuestro servicio KnowPills Faculty sea una referencia de enseñanza en Internet para empresas muy grandes. Nuestro objetivo es ser un referente, tener un gran índice de penetración en países latinoamericanos donde a día de hoy estamos viendo que nos están aceptando como un servicio de referencia e-learning. ¡Gracias! ¡Gracias!